Bueno, estamos aquí presentando el evento de Encanto World Series, la Mundial de Bodyboarding a celebrarse del 1 al 13 de noviembre en la playa de Middles en Isabela. Este evento va a tener las tres categorías en la edición de Grand Slam, el nivel más alto profesional competitivo, la categoría de hombres, la categoría de mujeres y la modalidad de Drop Knee. Va a ser un evento increíble que vamos a tener aproximadamente 200 participantes de 26, 27 países distintos, así que Puerto Rico va a tener los ojos del mundo encima. Estamos siendo auspiciados por el Departamento de Recreación y Deportes, es presentado por la Compañía de Turismo, además de un gran...